Oye mi amigo, levántate ya ¿Qué pasa contigo amigo? Que andas amargado y abatedo Cabiz bajo y sin dirección No sé cuál fue el motivo Que te tienes he caído Recuerda que el Señor no te olvidó Levántate ya, alza tu cabeza No mires a aquel que te defraudó Y levántate ya, alza tu cabeza La derrota no es para los hijos de Dios La derrota no es para los hijos de Dios La tristeza te saltó en el camino Y tus sendas han llenado de espinas Recuerda que no hay victoria sin dolor Si es por causa de algún pecado Tu camino ya se ha vuelto muy pesado Entrégale tu carga al Señor Levántate ya, alza tu cabeza No mires a aquel que te defraudó Y levántate ya, alza tu cabeza La derrota no es para los hijos de Dios La derrota no es para los hijos de Dios Si tu vida está sitiada Y me aparece una ansiedad apurrallada Derriba esas murrayas por la fe No limites el poder divino Jesús no dice su palabra Que en mi nombre todo lo puedes vencer Que en mi nombre todo lo puedes vencer Oye, en el nombre de Dios Eso sí es cierto, vamos Lo podemos Oíste Encantate Encantate No mires atrás Con Cristo Tú vencerás Dale tu vida a Cristo Yo te aseguro ¿Quién te va a dar? Encantate No mires atrás Con Cristo Tú vencerás No habrá derrota en tu vida Todo será Alegría Encantate No mires atrás Con Cristo Tú vencerás Caminará muy contento Y muy feliz Contando sus maravillas Y te gozarás Porque con Cristo Lo tengo todo Sababa Amigo, amigo, amigo Tú vencerás Si es por causa de tu pecado Cristo me ha perdonado Cuántate No mires atrás Con Cristo Tú vencerás Somos más que vencedores En Cristo Jesús Señor nuestro Amar Maravilloso A.N.E.D.E.D.E.S. Para, Maravilloso Tu, 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 tu Maestro